Buen día, ¿cómo están? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Dónde anda Huemul? Sí, Huemul no está presente. No está presente. Bueno, en este caso, con el deseo, el objetivo de poder compartir con ustedes lo que sin duda es una alegría, ¿no? Recordar lo que sucedió hace cuatro años. Sí, la verdad que sí. Un orgullo enorme haber sido parte de ese equipo que ha logrado lo más importante, de hacer el logro más importante del deporte a esta altura. Así que, bueno, siempre recordarlo nos llena de orgullo, de admiración por nuestros pares y por todo lo que lo logramos. Es inevitable pensar en cómo se desarrolló esa definición, ¿no? Con lo electrizante que fue el hecho de ir perdiendo ese partido ante un rival con el que ya habían perdido y sin embargo logran darlo vuelta. ¿Cuál fue? ¿Recuerdan ustedes el momento clave para poder dar vuelta esa historia y quedarse con el título? Creo que el momento clave fue la preparación previa que tuvimos a ese Mundial. Que fue, además de la parte física y técnica, trabajamos mucho lo mental. Que creíamos que era la herramienta que nos estaba haciendo falta para superar estos juegos definitivos. Y, bueno, creo que esa fue la clave y tuvimos esa tranquilidad, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque fue un juego muy apretado. Pero tuvimos esa paciencia para lograr dar vuelta a los juegos. Ah, porque del otro lado también tuvieron su preparación. También tiene una mentalidad que parece que nunca se desconcentran, que no les pasa nada, ¿no? A esa selección japonesa que uno lo veía jugar. Y decía, ¿en qué momento van a cometer un error? Doctor, sin embargo, hubo un plus, ¿no? Por parte de ustedes. Sí, la verdad que sí. Japón es un rival durísimo que no aflojó. Completamos el partido regular, que son de siete innings, de siete periodos. Y tuvimos que jugar tres periodos extra más, porque veníamos empatados. Cuando anotábamos, ellos anotaban. Y así sucesivamente. Así que sí, fue un partido durísimo, lleno de tensión. Pero, como dijo Juan, creo que la parte mental y el saber tan tranquilo que en esos momentos fue lo que nos llevó a la clave para lograrlo. Juan, y después fue volver, ¿no? A la Argentina, volver a Paraná, con un recibimiento que pocas veces se ha visto. En general, en la capital entrerriana, una celebración de estas características. ¿Qué significó para ustedes? ¿Qué recordás de eso? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, justo a nosotros dos no nos tocó... Lamentablemente no nos tocó... ¿A dónde se fueron, a Estados Unidos? Sí, tuvimos que ir a un torneo directo para estos lados. Así que lamentablemente no pudimos presenciar ese recibimiento. Pero la verdad que lo que vimos en videos y lo que nos contaron nuestros compañeros que volvieron a Paraná fue inolvidable, fue algo increíble. La verdad que lo que la gente... Cómo nos recibió la gente el coche bomba y todo ese movimiento fue algo, la verdad, impresionante. Sí, ¿no? Decían ustedes, ay, qué lindo sería estar ahí. Si bien, bueno, lo que tenían por delante en Estados Unidos era seguir en competencia, pero yo imagino que estaban las ganas de poder compartir con la gente, con su gente, ¿semejante logro? ¿Qué les pasaba? Sí, claro que sí. La verdad que sí. Después que vimos los... Al día siguiente que vimos los videos, nos queríamos teletransportar a ese momento, obviamente. Pero, no, bueno, muy contentos de que por lo menos los muchachos lo pudieron vivir y que la Argentina nos haya recibido de esa manera, sobre todo Paraná, fue algo hermoso. Teo, yo pienso en que, más allá de lo que ustedes decían del trabajo previo, específico para un Mundial, mientras vemos las imágenes de cuando llegaba parte de la selección a Paraná, esto tiene que ver con generaciones, ¿no? Que trabajaron por el softball, que se formaron en esta disciplina, para que les haya tocado a ustedes, quizás, transitar toda esa formación y llegar a ser los mejores del mundo, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Como vos decís, esto es un trabajo de años. El deporte se fue desarrollando, porque antes acá no existía, obviamente. Se fue desarrollando en Argentina y aumentando de nivel, gracias a un montón de personas que han estado a lo largo del deporte. Y gracias a eso es la base y más de donde nosotros arrancamos para poder llegarlo. Sin ellos no hubiésemos estado en el mejor nivel, ni estaría el softball argentino ahora en el mejor nivel mundial. Mirá, están viendo las imágenes de la caravana. Sí, sí, fue increíble. Qué lindo sería repetir esto, ¿no? Yo me imagino que una vez que se vive, se quiere, se sueña con volver a vivirlo, ¿no? Sí, así es. Así es. Bueno, es el objetivo que nos queda adelante en las competencias que se vienen. Por suerte y por la dedicación que le seguimos dando a esto, en estos cuatro años que han pasado, hemos estado en las mejores posiciones, casi en los podios de todos los torneos, que es uno de los objetivos primordiales que teníamos nosotros, que el softball argentino mantenga su nivel, independientemente de la competencia y demás, que estemos ahí encima. Y eso lo hemos logrado. Hay que seguir trabajando y hay que volver a buscar el tiempo. Seguro. Bueno, antes de cerrar, quiero que me cuenten qué están haciendo ahí en Canadá. Yo decía que estaba previsto también este Wemulmata ahí en la videollamada, porque los tres están en el mismo equipo y ya cerraron la competencia. Están por iniciar otra. Han sido campeones, ¿no? Sí, somos cuatro. Está también Martín González, que hoy en día es parte del equipo nacional. En este equipo que se llama Stompers, acá en Canadá. Fuimos campeones del torneo el fin de semana anterior. Bueno, hoy justamente esta tarde comenzamos lo que sería el segundo torneo, hasta el domingo, y tenemos siete torneos de ese nivel. Así que bueno, se viene un mes y medio de mucha competencia. Sabemos que hay algunos jugadores de esa selección campeona del mundo que en los próximos días también están viajando. Esto es lo que sucede con los jugadores de softball que están en la elite. Sí, sí, nosotros como equipo tomamos esto como parte de la preparación anual. Es una de las más importantes porque es un nivel internacional muy alto. Vienen jugadores de todo el mundo a jugar aquí al norte. Así que es primordial, es todo el equipo, el 100% del equipo masculino mayor viene aquí a competir y a nutrirse de la competencia esta que es la más alta. Al final, el último torneo que tenemos es el ISC, que es el Mundial de Clubes que tenemos nosotros. Que ahí, bueno, se suman todos los equipos más competitivos del mundo. Impresionante. En ese nivel están nuestros representantes y queremos enviarles un fuerte abrazo. Iba a decir caluroso, pero bueno, nosotros acá estamos frescos. No sé en Canadá qué temperatura hace en este momento. ¿Cómo están? Sí, acá está un poco de viento. A veces está fresco. Está fresco. Pero a ti. Y feliz aniversario. Está bueno recordar que esto sucedió y que no solo ocurrió como una cuestión así al azar, sino que se puede repetir porque hay un trabajo serio, muy interesante, muy profesional que están realizando nuestros deportistas. Así que gracias por eso, chicos. Gracias a ustedes, Manuel. Muchas gracias a ustedes. Juan y Teo, campeones del mundo. Entonces, recordando lo que fue este importantísimo logro para el softball en la República Argentina. ¡Suscríbete al canal!